Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Todos sabemos que las enfermedades del corazón, específicamente el infarto del corazón, es de las principales, si no es que la principal causa de muerte y enfermedad en el planeta. Es una gran epidemia que tenemos en el mundo actual. Sin embargo, con las terapias actuales, mientras más pacientes sobreviven al infarto original, pues más nos preocupamos por las consecuencias que tiene después en sus vidas ese infarto y otras causas de muerte que pueden tener. Esto estaban haciendo investigadores del Intermountain Heart Institute, en el cual veían pacientes que habían tenido un infarto previo. Y por mucho tiempo se sabía que estos pacientes con un infarto tenían una incidencia alta de depresión. Por razones tanto psicológicas, pues me acaba de dar un infarto, como razones biológicas. Todo este proceso inflamatorio puede hacer que los neurotransmisores se afecten y se asocia con esta depresión. El equipo de investigadores encabezado por la doctora Heidi T. May estudiaron 24,137 pacientes justamente para ver el impacto que tenía la depresión en su recuperación del infarto. Y estudiaron específicamente pacientes que habían sido recién, que habían tenido un evento cardiovascular, específicamente un infarto coronario, hacía poco tiempo, o sea de recién diagnóstico. Y encontraron que específicamente estos pacientes que tenían depresión después de un infarto, tenían un riesgo de muerte del doble. Entonces solamente el tener esta enfermedad mental, el infarto, hacía que fuera el doble probable que murieran después de este infarto original. Fue el evento que con mayor fuerza se relacionó con la muerte de nuestros pacientes en el seguimiento. Fue más fuerte que la diabetes, fumar o el sexo de los pacientes. Pensé que sería un proyector importante de muerte, pero no pensé que sería el principal, dijo la doctora May al equipo de Medscape Cardiology, justamente la realizadora de este estudio. Este artículo publicado en el European Heart Journal nos muestra que una nueva forma de ver a estos pacientes cardiópatas es no solamente analizar el aspecto cardiovascular, sino que también hacer este screening para depresión y enfermedades mentales. El American Heart Association ya había mencionado que debíamos tener cuidado y debíamos hacer screening para depresión en estos pacientes post infarto al miocardio. Sin embargo, esta nueva evidencia pues fortalece muchísimo más esta recomendación original. Este estudio de la doctora May reporta que los pacientes con depresión en cualquier momento del seguimiento, se siguió más o menos por nueve años después de este infarto original, eran más propensos a sufrir, a morir por alguna causa y 50% de los pacientes que tuvieron depresión murieron en este estudio. Mientras que el 38.2% de los pacientes sin depresión murió. Esto significa de nuevo que los pacientes con depresión tienen un pronóstico mucho peor después de un infarto. Habrá que ver, o este estudio deja algunas interrogantes. Primero, ¿quién debería monitorizar a estos pacientes para buscar depresión? Solamente los cardiólogos o a lo mejor algún otro médico, el médico de primer contacto, el familiar, etcétera, etcétera. Probablemente tenga que ser un equipo multidisciplinario el que atienda a estos pacientes. Y la segunda importancia será determinar si podemos, aliviando la depresión, dando tratamiento, aliviar también la carga de mortalidad. Y entonces un paciente que está tratado para la depresión y que tiene todo este equipo que lo esté vigilando en el aspecto de la depresión, puede tener una mortalidad mucho menor después de los infartos al corazón. Y, por supuesto, educar a estos pacientes y a estas personas para que busquen ayuda y para que entiendan que, además de su problema del corazón, tienen que atender también este tipo de enfermedades mentales. Bien, espero que les haya gustado el video. Muchas gracias a todos los que nos apoyan en Patreon para seguir subiendo contenido en calidad, cada vez más, cada vez mejor. Y, como siempre, yo no sé cambiar el mundo. Compartan información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!